Dice variación del ángulo entre el campo y las pistas, vamos a ver, lo mismo de siempre, el flujo, aquí lo que depende es, bueno no he puesto la N, da igual, ahora este es más bonito, porque sale el gatito de Gustavus, que yo lo sé, no, el más, esto es un movimiento armónico simple, al final, que es un movimiento armónico simple. Porque claro, tú tienes que hacer que dependa de qué depende el ángulo de X, de qué depende el ángulo, la velocidad angular es el ángulo partido del tiempo, ¿vale? Entonces el ángulo es la velocidad angular por el tiempo, entonces aquí puedes poner coseno de velocidad angular por tiempo, y al derivarlo, te queda B por S, no pongo la N, por el seno de W. Y esto que es, es un, si esto es A, es un movimiento armónico simple, o sea que varía, ¿cómo varía el flujo? Conforme va, 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 va dando vueltas, la espira, como yo siempre pienso en el flujo, pero puede ser cuadrada también, van saliendo y van entrando, de hecho, dice, una espira rectangular de lado, 0,10, y 0,15, gira con velocidad angular, constante en un campo uniforme, perpendicular de iros, de valor, 0,43. Dice, dice, si la espira tarda dos segundos en darle una vuelta, ¿eso qué es? Dos segundos en darle una vuelta, el periodo. La velocidad angular es 2pi partido del periodo, así que la velocidad angular es pi, y ya está, ya puedes calcular todo lo que te dé la gana. Yo voy a poner la expresión general, que sería, B, por la superficie, por el seno de Pite, y te piden el máximo, por ejemplo, ¿cuál es el máximo? Pues más bien sería este. Lo mismo que el máximo de Pite. Haría esto, ¿qué más te piden? Miren, ¿qué te piden? ¿El valor del flujo y de las PEN? Claro, depende del tiempo. Te piden el valor del flujo y de las PEN para T igual a no sé qué y T igual a no sé cuánto, lo sustituye y ya está. Si no se haga problema, hubiera comprado de un lado. ¿Qué? Si está aquí.